Cientos de venezolanos acudieron esta semana a los puntos de vacunación establecidos por el gobierno a la espera de ser vacunados. Un sistema que con el paso de los días se convirtió en desorden y en el que también influyó la suerte. Las colas se pierden de vista en muchos de los lugares adaptados para la inmunización, donde llueven las quejas por las horas de espera debido a que muchos acuden sin cita por el apremio de ser vacunados, como Jesús Omar Carrero, de 50 años, que esperaba para vacunarse pese a no haber sido convocado. Malísimo, mal, vamos a atacar mal. Aquí hay personas de las 3 de la mañana a las 4 de la mañana. Aquí hay personas de como 500 personas que tenemos que tener la patria, salimos hoy y no nos ha atendido a ninguno. Y eso es pura mentira. La situación se refleja en el centro de vacunación más grande del país, instalado en el Hotel Alba Caracas, con aproximadamente 40 pequeños cubículos divididos por cortinas. Aquí, dentro del hotel, todo parece ser más ordenado. Bajo las suntuosas lámparas en los pequeños cubículos, las personas, casi en automático, sostienen las mangas de sus camisas para dejar que la aguja entre. Dicha impresión la tuvo la señora Hilda, quien desde su silla de ruedas comentó que el proceso, sin ser perfecto, le pareció bueno. Bueno, me pareció buena, con orden, no estricto, pero sí me pareció buena y muy amable todos los que nos atendieron. Los militares, las personas que no sean militares, nos indicaban, nos trataban de ayudar. Todo esto en medio de una virulenta segunda ola que hasta este viernes acumulaba 239.252 casos en Venezuela.